Hola a todas, soy Eli, bienvenidas en mi canal dedicado a los tejidos. Aquí les voy a mostrar mis proyectos que estoy tejiendo, probando y espero que van a pasar agradable tiempo en mi compañía. Así que pueden tomar su tejido, hacer un tecito o cafecito rico y sentarse por esos minutitos dedicar este tiempo a nuestro hobby favorito. He tejido varias cositas para mostrarles y voy a empezar con mi proyecto terminado, son las calcetines que los terminé ayer. Y aquí están, ya están lavados, secados y me encantó como quedaron, me encantó las técnicas que aprendí para tejerlos y me quedó esto de lana. Curioso que antes de empezar yo hice dos ovillos, los pisé, eran 25 gramos y 26, algo por ahí. Para que cada calcetín me quede igual, lo empecé desde los pies y así tú tejes hasta que se te acaba el hilo. Y bueno, tejí primero, salió así y cuando empecé a tejer segundo, bueno obviamente lo estaba comparando, ya quedaron uno igual a otro. Pero todavía me quedó tanta lana, no entiendo cómo fue, por qué pesé así o quizás me pesa, no, no entiendo en verdad. Pero acá no sé cuántos gramos quedó. Bueno, ya quedaron así, obviamente no lo voy a poder reutilizar. Y calcetines me quedaron, de hecho el segundo lo hice un poquitito más alto porque todavía me quedaba un poco de hilo. Entonces, ¿qué hice acá? ¿Qué aprendí nuevo? Aprendí que empezamos desde acá. Bueno, eso lo sabía yo, obviamente. Hacemos aumentos de deditos. Lo había mostrado en el blog anterior que queda así. Ahora les voy a mostrar. Queda súper bonito, redondito. Me encanta usar bloqueadores porque después calcetín queda perfecto. Ya, así. ¿Ven cómo queda súper bonito esa parte de los deditos? Redonda, ovalada en realidad. Y después de esto, tejo hasta cierto punto y aquí empiezo a hacer aumentos. Después llego en la parte del talón, tejo talón con vueltas acortadas y de vuelta. Después empiezo a aumentar de la misma manera. Y aquí lo que subí, aumente antes del talón, misma cantidad de puntos, reduzco. Y después sigo hasta arriba. Súper cómodo para que hacemos esos aumentos. Para el empeine, para que quede bien el calcetín, cómodo. Y sobre todo la gente que tiene empeine alto, esta parte realmente se necesita realizar. Voy a luego pisar. Esos calcetines deberían pisar 50 gramos. ¿O no? Bueno, lo voy a pisar. Y al final del video voy a descontar, obviamente, cantidad de lana usada para mis números. Y este es quinto par que tejo. Y no sé si ustedes han visto en Instagram. Algunas tejedoras muestran las cajitas llenas, llenas, llenas de calcetines. Se ve tan hermoso. Y en realidad mis ganas, mi meta, tejer también muchos calcetines. Porque realmente lo uso durante todo el otoño, invierno y verano. Cuando se baja la temperatura en la mañana o en la noche. Es súper agradable. Y además para los regalos. Se puede tejer para regalos, para amigos, familiares. Obviamente para aquellos que entienden trabajo handmade. Y valoran hecho a mano las cosas. Ya. Siguiente. ¿Se acuerdan de mi video anterior? Les había mostrado mi proyecto que tejí durante una hora. Aquí están mis canastos. Ya son tres. Como lo había dicho yo. Una, dos, tres. Este es un set para el regalo. Simple, redonditos, nada difícil. Canastos organizadores. Me quedé en la tercera, chiquitita. Todavía no la había terminado. Y esta grande, creo que sí, la terminé. Pero me falta, no sé cómo poner en alguna olla, quizás redonda, para bloquearlo. Para que me quede firme. El único problema que yo tomé ya mi olla más grande. Y canasta es más grande que la olla. Así que no me va a servir. Voy a tener que buscar un balde o algo para poder ponerlo así. Quizás mojado. Para que tome forma, para que no esté tan flácido. Ya, y esta ya está terminada. Canastito terminado. De manera, ya está como que creo que aquí cerré claro todo. Escondí todos los puntos. Y me falta terminar esta chiquitita. Todavía dudo si es que queda bien. Si es que es bonito o no. Si vale la pena regalarlo o no. Pero bueno, vamos a ver. Cuando lo termino todo. Queda en realidad nada. Pero no he tenido tiempo. No es que no he tenido tiempo. No he dedicado tiempo a este proyecto. Porque estaba tejiendo primero calcetines. Lo otro, estoy terminando este vestido de unicornio. Que ya me tiene cansada. Mis planes terminarlo luego. Ni siquiera lo voy a mostrar ahora. Porque ya cuánto, ya mil veces lo mostré. Pienso mostrarles solo cuando lo voy a finalizar. Y mi tercer proyecto que les quiero mostrar. Lo había hecho con esta lañita. De mujer, de yarnart. Que me había quedado. Y yo quería mucho aprender tejer juguetes a palillos. Porque he visto unas fotos maravillosas. De unos ositos, conejitos, peluditos. Y hechos con palillos. No con crochet. Y miren. Quien está por aquí. Tan, tan, tan. Tiernita. Cabezita. Me quedó. Bueno, yo al principio pensé que será osito. Pero cuando lo hice le puse ojitos. No, es un ratoncito, claramente. Por supuesto, me falta aquí hacer terminaciones. Pero la cosa es que lo tejí sin patrón. Trataba de simplemente comprender cómo hay que empezar. Cómo hay que hacer aumentos. Dónde para poder avanzar con este juguete. Lo empecé desde acá. En mis palillos. Cinco palillos. Entonces compré unos de doble punta. O auxiliares también los llaman. Cinco palillos. Y usé para este proyecto cuatro. En tres tejía. Y cuarta era auxiliar. Oh, y que me costó. Y de primera vez me equivoqué. Lo desarmé. Traté de desarmar. Pero esta lana no se desarma con facilidad. Por sus pelitos. Ya. Lo corté. Empecé a hacer por segunda vez. Y aquí empiezo solo con seis puntos. Dos puntos en palillo número uno. Dos en segundo. Y dos en tercero. Total seis. Tratar de unirlo en redondo. Y empezar de a poquito tejer. No. Era realmente difícil. Y yo he tejido a crochet ya varios juguetes. Y les quiero decir que tejer a crochet es facilísimo. En comparación de tejer a palillo. Cosas tan minúsculas. Más adelante les voy a mostrar esos palillos. Se me había olvidado de hecho traerlos. Compré dos números. Dos milímetros y dos coma cinco. Este está tejido en dos milímetros. Delgadillo y dos palillos. Y bueno. Empecé con seis. Y después empecé a hacer intuitivamente los aumentos. Mirando, mirando cómo será. Y llegué a la parte redonda. Como sin disminuciones. Y después empecé a disminuir. Lo único que claro. Cuando ya lo terminé. Entendí que esta parte me quedó como muy aplastada. Bueno. Mi primer juguete. Sin patrón. Solo por mi propia cuenta. Así que se entiende que no va a quedar perfecto de una. Y sobre todo cuando le hacía esas hundiduras para los ojitos. También estiré demasiado el hilo. Y por eso quedó más chato acá. Bueno. Para el próximo sí sé que hay que hacer como más redondeada esa parte. Pero aún así encuentro muy tierna carita. Tierna carita. Piludita. Traté de aquí empezar a hacer la orejita. Con palillos. Levanté puntos de ahí mismo. De un lado y de otro. Para tejer como doble de inmediato. Y saben que fue súper difícil. No me resultó. Palillo recto. La cabeza era redonda. Era como. Quedaba súper feo. Por lo tanto pienso que esa cosa tan minúscula. La voy a hacer con crochet. Y ahora me estoy armando de valor. Para empezar a hacer el cuerpo. Mañitos y patitas. También. Obviamente a palillo. También voy a empezar con pocos puntos. Que también es súper. Es difícil. Muy meticuloso el proceso. Pero sí o sí quiero terminar este ratoncito. Porque me encanta. Después obviamente aquí hay que bordar la naricita. Hacer orejitas. Y todo eso. Lo quiero hacer así. Gordito. Conejito. De hecho aquí me equivoqué un poco. Esos ojos no están simétricos. Pero. Eso lo hace más tiernito. Cierto. Esta es mi creación reciente. De juguete a palillo. ¿Y por qué a palillo? Porque me gusta como se ven. Juguetes a palillo. Me gustan más que a crochet. Por esos puntos. Bueno. Ustedes saben. Yo en general. Prefiero más palillos que a crochet. Y hasta en juguetes. Veo que esos puntos. Se ven más lindos. Que a crochet. Esas líneas que quedan. Es cosa de gusto. Y. Y bueno. Solo quería compartir. En la nueva aventura mía. De aprendizaje. A mi propia cuenta. Obviamente. Más adelante. Les voy a mostrar. Cómo va a avanzar. Este ratoncito. Aquí estoy tejiendo cuerpo. Para mi ratoncito. Y quería mostrar. Esos palillos. Que estoy usando. Son. Cinco. Van en total. Pero yo estoy utilizando cuatro. En realidad. Se teje en tres. Y la cuarta. Es como auxiliar. Esos palillos. Se llaman doble punta. O palillos auxiliares. O también. Quizás. Lo pueden llamar palillos. Para los calcetines. Para tejer en redondo. Cosas pequeñas. Y para juguetes. Ideal. Eso puede resultar. Y aquí está el cuerpecito. Que estoy avanzando. Supuestamente. Esa punta. Va a ser acá. La cabillita. De mi ratoncito. A ver. Como. Bueno. Algo por el estilo. Por supuesto. Relleno. Después la voy a coser. Y lo quiero hacer. Así. Guatoncito. Con pancita. Por eso. En una parte. Supuestamente. Trasera. Casi. Dije. Punto sin aumento. Pero en otros dos. Que van. Esas partes de adelante. Estaba aumentando. Cantidad de puntos. Y ahora. Los estoy disminuyendo. Todo al ojo. Como les había dicho. No revisaba. Yo. Antes. Ningún patrón. Ni cómo tiene que ser. Ni la lógica. Solo mirando. Pensando. Tratando de comprender. Por propia cuenta. Cómo será. Ven. De costado. Se ve. Esta partecita. Va a la espalda. Como más recta. Y esta se abre. Supuestamente. Donde va a estar. La pancita. Bueno. Hoy. Ojalá. Termino. Esta parte. La voy a rellenar. Y ver. Si realmente. Me va a servir. Esta cantidad. De puntos. Pero es re. Re. Entretenido. Y para resumir. La semana tejeril. Primero. Les voy a mostrar. Los palillos. Estos. Que son auxiliares. Porque. En la semana. No les mostré bien. Aquí. Esa marca. De hecho. No sé cuál es. No dice nada. Solo se llama. Knitting needles. Palillos para tejer. Y esta es. 2,5 milímetros. Y los otros. Que estoy tejiendo. Ratoncito. Son 2 milímetros. Vienen así. En 5. Son de metal. Pero. Super livianos. Como les había dicho. Muy huecos. Pero saben que. Aunque son. Super económicos. Me parece. Muy buena calidad. Creo que. Con tiempo. Si tú estás. Por ejemplo. Tejiendo algo. Con mucho. Así. Esfuerzo. Cuando hay que hacer. Como muy. Con buena atención. Me da impresión. Que se pueden. Después curvarse. Y he visto. Que eso pasa. A algunos palillos. Pero. Vamos a ver. Cuánto tiempo. Me van a durar. Y cualquier update. Por supuesto. Voy a compartir. Con ustedes. Yo sé. Que muchas niñas. Prefieren palillos. De bambú. Así delgadas. Pero. Yo. Nunca. Me atrevo. Comprar palillos. Así. Porque yo sé. Que los voy a romper. Se me van a quebrar. En la primera. Primer minuto. De tejido. Porque como son muy delgaditos. Yo a veces tejo con tensión. Así como que. Y también he visto. En algunos podcast. De chicas. Se les quebran. Esos palillos de bambú. Así que yo dije. No, no, no. Yo solo con metal. Puedo manejarme. Y también he buscado palillos de 15 milímetros largos. Busqué de 15 milímetros largos. Y no encuentro. Y sí. Yo sabía que de 15 milímetros van a servir mejor. Porque cuando tejes cosas minúsculas como juguetes. Esas de 20 milímetros son como muy largos. Y yo a cada rato me enganchaba con la manga. Con pelo. Abajo. Ojalá que a futuro encuentro de 15. Y creo que sí. Sería mejor. Yo sé que Knit Pro tiene de 15. Pero son de madera. De bambú. Y eso no sirve. Quizás. Si a futuro quizás encuentro algunos palillos. Y bueno. Ahora les voy a mostrar mi pequeño avance del ratoncito. Miren. La cosa más tierna que tejí. No está terminado. Por supuesto. Solo avancé el cuerpecito. Y el cuerpecito salió como mostrar mejorcito. Con huetita. Con la pancita. Como lo quería hacer. Y empecé a tejerlo desde arriba. Sí. Empecé a hacer como aumentos de parte de estas dos partes. Y de atrás la dejé recta. Y así se nota como planito. ¿No? Y justamente aumentos eran acá. Y después empecé a finalizar como terminar más rápido. Hacer disminuciones, disminuciones. Y así quedó. Ya entendí mis errores para futuros juguetes. Ya sé cómo hacerlo mejor. Y me salió como muy cuello. Como largo. Lo tuve que coser. Y coser un poco más. Para dejarlo más aplastado. Para que se vea mejorcito. Y veo que lo cosí un poco chueco. ¿No? Pero mi futura idea. Cuando voy a terminar bracitos y piernas. Hacerle un suetercito con cuello. Y esto va a ir como tapándose. Va a quedar bien. ¿Qué otro problema? Ahora tengo que aprender cómo tejer manos y pies. De tal manera para que coserlos hacia el cuerpo. Pero para que estén movibles las piernas. Yo sé. Hay como dos maneras que yo conozco. Pero tengo que aprender paso a paso. En YouTube está lleno de esos tutoriales. Voy a buscar allí. Quiero que bracitos capaz que los dejo como quietos. Pero piernas quiero que se le muevan. Para que pueda sentarse. O quedarse hacia abajo. Bueno. Todavía me quedan muchas cosas para experimentar. Y eso realmente como que te hace tan feliz. Porque puedes aprender. Y aprender. Y aprender. Yo creo que en el tejido. Nunca llegas a un punto cuando probaste todo. Y sabes todo. ¿No? Además con cada lana es diferente. Con cada instrumento algo nuevo. Así que fascinante. Después que me faltaría. Bordar la naricita. Hacer colita. Estoy pensando. Cómo hacerla como de mejor manera. Así que todavía voy a trabajar. En este ratoncito. Y no importa que queda. Algo como imperfecto. Pero mío. La creación. 100% mía. Sin ningún patróncito. Patrón. Ratoncito. Patróncito. Esto. Y. ¿Qué más? Sigo avanzando con vestido de unicornio. Y ahora me di cuenta. Me queda solo una semana. Para la fecha que ya lo quería entregar. Y yo dije. ¿Cómo pasó tanto tiempo? Tomé esta lana. Fines de septiembre. Ya estamos casi. Fines de octubre. Y todavía no está listo. Dije. Un mes para tejer vestido. Pero claro. Al final. Tejes como dos vestidos. ¿No? Porque primera capa blanca. Después esos volantes encima. Pero ya me queda poco. Y realmente tengo que ponerme pilas. Para hacerlo. Y dejar de tejer cosas. Por ejemplo. Ratoncito tejer. O conastitos. Tengo que tener prioridades. Y voy a tratar de. En esta semana. Terminar todo lo que se necesita. Pero. Como terminé unos calcetines míos. No pude evitar. Empezar otro par. Bueno. Sabiendo que tengo que tejer. El unicornio. Dije. No. Tantas ganas probar. Un patrón. No es patrón patrón. Este patrón. Digamos. Que vi. Lo encontré. En acceso gratuito. En internet. Pero lo modifiqué yo. Para que queda. Bueno. Cuando van a estar más listos. Esos calcetines. Quizás para próximo vlog. O siguiente. Les voy a dejar de cerca. El esquema. Y les voy a mostrar. Que modifiqué. Porque así. Para qué explicar. Es más difícil. Pero sí. Yo modifiqué. Este esquema. Esquema. Para hacer como. Este dibujo. Que yo necesito. Y aquí. Ayer. Ya tejí. Primera parte. De. Mi futuro. Es. 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 poco encogidos justamente por el patrón porque aquí tienen cables pero cables súper bonitos uno con calado y otra parte lisa y después se intercambian y bueno es parte de arriba y en este patrón pensé no le va bien a un elástico como típico clásico que hacemos así que decidí hacer a esta terminación que es puro la el punto jersey y este punto jersey siempre se enrolla solo así que este rulito pensé que va a quedar realmente como más finito más bonito y va a quedar perfecto para este diseño la idea mía tejer los es todo parte de tobillo con este patrón con calado y después talón y la planta simplemente por punto jersey liso sin ningún más calado porque como que yo creo que está este detalle decorativa va a quedar bien arriba súper bonito está quedando por supuesto después de lavado lo voy a bloquear y va a quedar más estirado supuestamente debería quedar bien el color bonito esta lana es opal a lana de calcetines que tiene creo que si 75 de lana 25 de nylon típica lana de calcetas suavecita 400 metros por 100 gramos y esta lana este ovillo ya lo había usado para mí calcetines verdes con color work par de blogs atrás lo había mostrado y saben que chicas decidí creo que no voy a tejer segundo calcetines no así que parece que esta calceta su sola única va a quedarse solita triste pero y desarmar tampoco la voy a desarmar porque desarmar color work no 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 demasiado demasiado problemas así que no vale la pena yo creo por el momento dije no chao agarre este objeto y voy a tejer esas calcetas estas son para un regalo pero voy a ver si es que resulta bonito presentable aceptable lo voy a regalar si resulta feo chueco con errores voy a usarlo y así es el avance con este nuevo proyecto estoy un poquitito cansada después de terminar cada mi momento de tejer estoy cansada porque por coincidencia todos mis proyectos son con palillos tan chiquititos calcetines el juguete dos milímetros para el juguete 2,5 para esto y el vestido de unicornio también 2,5 milímetros y resulta que cada vez cuando termino de tejer me duelen los ojos cansan me duele obviamente la espalda el cuello manos todo y concentración ya pienso que ganas de empezar un proyecto con palillos 5 6 7 y lo único que yo me digo no 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 tranquila calma no empiezas nada todavía termina lo que tienes porque tengo muchos todavía ni siquiera he tocado las canastitas también tengo que terminar las aunque es crochet pero este crochet también me cansa mucho brazo tejerlos yo creo que algunos tejidos me van a entender cuando quieres empezar de todo pero al mismo tiempo te pesan proyectos que tienes empezados y hay que finalizarlos así que ahora todos mis esfuerzos para el vestido después entre medio calceta y por supuesto quiero también avanzar con mi juguetito por el momento tengo uno dos tres cuatro proyectos activos así que me gustaría saber cómo son ustedes con los proyectos tejen uno de principio a fin y después empiezan el nuevo o como yo pueden tejer varios a la vez y yo saben que si casi siempre tengo por lo menos dos proyectos pero me acuerdo cuando yo tejía mi vestido de en the line a tanto quería terminarlo tanto me gustaba que dije solo este no tenía otros proyectos en paralelo y claro cuando lo termine ahí empezó la fiesta el unicornio el juguete calcetinos unos ahora calcetines 2 me me fui como sin sin regla digamos alguna me empecé a tejer todo lo posible pero por lo menos en esta semana ya tengo un proyecto terminando mis calcetas y ya voy a empezar a usarlos porque saben que este año feliz 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 que estamos con la primavera en chile por lo menos en esta región porque miren todavía puedo usar el suéter porque está fresco así como no sé 15 grados en medio nublado solo otra vez nublado maravilloso porque sé que calor va a llegar y va a durar muchos meses así que no aprecio un montón los días así frescos para sentarse con un tecito tejer y usar algo tejido bueno niñas queridas comentan sobre sus proyectos las invito a mi instagram para que podemos estar conectadas allá pongo stories subo las fotitos a futuro voy a mostrar en la foto este calado para que pueden quizás también aplicarlo en alguno de sus proyectos si es que van a querer ahí como que más detalladamente podemos ver los tejidos no como en el vídeo y bueno ahora me despido muchísimas gracias por compartir este momento conmigo nos vemos muy pronto namasté y chao chao y 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